Andrew Lincoln, actor protagonista de The Walking Dead, la serie más vista de la historia de la televisión por cable en los Estados Unidos, asegura que esta saga de zombies es un fenómeno social. Y por lo visto sobre las calles de Madrid, en la presentación de la cuarta temporada, que volverá a emitirse en dos tandas de ocho capítulos, tiene razón. Los zombies tomaron la almendra central de la capital y se pasearon a pie y en autobús ante el asombro de los que sentían miedo y de los que disfrutaron sin temores del espectáculo. La nueva temporada de The Walking Dead, que parte del inicio de la civilización, viene con nuevas circunstancias para los personajes, nuevos retos, nuevas historias y una dosis superlativa de muertes. La estructura de la serie se ha renovado. La primera tanda de ocho episodios guarda relación con las anteriores entregas. La segunda es totalmente diferente. Además, por si los zombies no dieran suficiente pavor, Lincoln ya ha adelantado que en esta cuarta ronda hay una nueva fuente de terror. ¡Gracias!